Como decía Diego, por ahí el título de grandes y experimentados personajes de la pesca de Argentina queda muy grande, pero bueno, como decía Diego, hace una treinteña de años que estamos pescando. Yo personalmente soy guía del Parque Nacional Nahuel Huapi, de la provincia de Río Negro y de la provincia de Neuquén. Y desde hace aproximadamente 16 años, 17 años, soy el secretario académico de una asociación de guías muy importante que tiene el Parque Nacional Nahuel Huapi, y nos dedicamos a la formación de guías, tanto en la provincia de Río Negro como en Neuquén. Y bueno, hemos sido convocados, es la segunda vez que vengo, para dar de alguna manera tranquilidad a los aspirantes e incluso también a las instituciones que participan de que todo lo que se hace en el curso, todo lo que se examina, todo el carácter de todo el curso es completamente cristalino, que no hay ninguna animosidad para que alguien sea guía y otra persona no, no hay un cupo. No, aquellas personas que demuestren su capacidad como pescadores y se hayan podido formar dentro del curso en las áreas profesionales, puedan acceder a serguías de pesca. Como decía Diego, nosotros primamos muchísimo el conocimiento de los ambientes, del lugar donde van a hacer la actividad, de donde van a trabajar, y de sobre todo la experiencia de pesca. Es lo único que no se puede transmitir en una clase. Yo no te puedo enseñar a conocer los ambientes. Son horas de patear piedras, como decimos nosotros, en el río, y de conocer y de poner, y el entusiasmo que uno como pescador le pueda generar, el probar diferentes cosas, diferentes técnicas, y eso es lo que un pescador, tanto internacional como un pescador nacional, cuando llega a una ciudad y busca un guía de pesca, es lo que está buscando. Yo, inclusive, como pescador, cuando voy a pescar al norte de Argentina, voy y lo primero que hago es contratar a un guía. ¿Por qué? Porque ese guía conoce el lugar, me va a saber llevar, voy a aprovechar mi tiempo. Yo, una persona que se va de vacaciones, no tiene el tiempo que tiene un pescador local para poder ir, ah, no me fue bien, bueno, voy mañana, voy pasado. Tiene acotados varios días para pescar, y en esos días trata de buscar la posibilidad de que alguien lo ayude para que esa experiencia que tiene, que se paga, se pueda volcar en tratar de acotar el tiempo y poder tener mayor efectividad en la pesca. Entonces, esa experiencia hay que tenerla previamente, no puede enseñarse en un curso. En un curso como el que se da acá en Esquel, que tiene una calidad y un nivel altísimo en cuanto a la formación profesional. Hay que destacar muchísimo el trabajo de la Secretaría de Ana Laura, que se ha puesto el curso al hombro y que ha tratado de buscar la posibilidad de juntar a diferentes instituciones. La universidad, la asociación de guías, guías que vengan a poder dar su experiencia y a poder dar las clases. Eso es muy valorable. Eso es muy importante que un guía que ya tiene mucha experiencia venga a contar su manera de trabajar. Eso hace que el guía es muy loable porque está viniendo a decir cómo tenés que trabajar vos. Y eso, esa experiencia es muy importante y eso sí se puede transmitir. No se puede transmitir aprender a pescar. No se puede transmitir.